Estas son las principales acciones realizadas en la Alcaldía de Coyoacán en la presente semana. Con motivo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, atletas coyoacanenses realizaron en el gimnasio Coyoacán un desfile de las diversas disciplinas deportivas que se practican en la demarcación, como ciclismo, boxeo, gimnasia y baloncesto, entre otras. El alcalde, Manuel Negrete Arias, hizo entrega de uniformes para que representen a la Alcaldía en las diversas competencias. Manuel Negrete Arias asistió a la entrega de créditos para el autoempleo, evento encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadala Acabani. El alcalde, Manuel Negrete Arias, acompañó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue, en la celebración del 40 aniversario de la APAUNAM. El tercer módulo de Sí al Desarme, Sí a la Paz, en Coyoacán, se instaló en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, ubicada en San Gonzalo, sin número, Pedregal de Santa Úrsula y estará hasta el 29 de noviembre. La Coordinación de Fomento de la Equidad de Género y Derechos Humanos de Coyoacán y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México realizaron recorridos con motivo de la campaña Invierno 2019-2020, atendiendo y canalizando a la población en situación de calle de la demarcación. Se llevó a cabo la 32ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía de Coyoacán para seguir trabajando en favor de la rendición de cuentas y acceso a la información pública para toda la ciudadanía. Se rehabilitó el transformador que alimenta la red de alumbrado atrás del zoológico de los Coyotes. Hoy se le da servicio de forma particular a cada luminaria apagada en la Alcaldía. Continuamos con las reuniones cotidianas en las colonias, barrios y pueblos de la Alcaldía dentro del programa Mi Calle para informar a las y los vecinos sobre la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en sus domicilios. Estuvimos en la colonia Xotepingo. En coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, visitamos a vecinos de la colonia Santo Domingo y Espartaco, donde sus solicitudes fueron canalizadas para ser atendidas de manera puntual. Personal de diversas áreas de la Alcaldía, como Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos y Obras, entre otras, realizaron un recorrido con vecinos de la colonia Jusco para dar solución a sus demandas. Coyoacán, trabaja para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!